Sí, se está filmando, voy a haber metido el de ahí. ¿Bien? Se va a parar. ¡Piedras! ¡Piedras! ¡Bájense de ahí! ¡Vamos ustedes dos! ¡Vamos ustedes, nenas! ¡Esa nena! ¡Salgan de ahí! ¡Chicas, no tiren piedras! ¡No sean desubicadas! ¡Hay gente acá abajo! ¡Bájense de ahí! ¡Bájense de ahí! ¡Bájense! ¡Vamos! Si no te hacen caso, se quedan ahí como... ¡Bien! ¡Bien! Creo que estamos filmando muy mal, boludo. ¿Va? A ver. No, es re peligroso. ¡Bien! 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 Sí, habría que soldar algo ahí, chao. ¡Claro! ¿Vos, eh? Lleguemos a menos, lo que pasa es que llevemos una noche. ¿A quién se le ocurre tirar pedras, nenas? ¿Ah? ¿A quién se le ocurre? Hay gente acá abajo, no se dan cuenta. No son una nena de hace años. ¡Bien! 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 En serio, en el primer escravo va a sacar a María, no sé ni que hizo, pero es un exagerado y culiado. Pero les sacó el Favre. ¡Ven, Elzo! ¡Bien! ¡Ven! 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 Estoy muy cerca, más no estoy tan cerca igual. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Che, no soy buena filmando, me quedo con la jugada y yo con los ojos, culio. Acuad, pero no lo firmé. ¡Bien, bien, bien! Che, pija, culio. Tomá, no veo nada, culio. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ahí sabe mejor la sombrilla. Un poquito más profundo, Mauri. Uno... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Luciano! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Luciano! ¡Luciano! ¡Vamos! ¿Te quedo cinta? No, se le devolvió el rode. Si, lo ponemos más abajo y por acá abajo. ¿Te costó girar la pantalita? No se gira muy bien, se gira muy apretado. Aquí es curioso. Ya se me cansó el brazo poné. ¿A la vuelta? ¡Hola! 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 ¿Quién va por aquí? ¿Dónde te va a poner? Te va a tener que estar rodillado, ¿culeo? No sé, me parece que ya probamos. Puede ser. Te va a poner así por arriba, te das ahí. Sí. ¡Vale! 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 No te voy a poder poner ahí Porque cuando gire te voy a filmar a vos Estamos muy atrás, es más cerca Son 5 metros nada más 5 no tienen fiel Tenemos la marca del Lightman Que los vi Ya más gente Watch Ya más gente Allá abajo Pero yo no veía nada Que con esta habitación Lo que sé es que Yo no tengo un campo Bien 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 Se fue El 10 de ellos está re emparchado Mira las patas El 10 Parece la momia Mira que el pedro le está emparchado Sí, vale más Acá ¿No? No nos pasamos Acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 1.30 1.30 ¿Gracias? ¿A quién buscan? Mira, 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 mira Mira beats ¿Qué hago? No, ve, mira, mira ¿A quién buscan? ¡A ti! ¿Vale? Si pasa algo, es culpa de nosotros, porque no vas por la casa mejor. Gracias. ¡Vamos a ver, Pichi! ¡Vamos a ver, Pichi! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tartón! ¡Vámonos, Tartón! ¡Vámonos, Tartón! ¡Vámonos, Tartón! ¡Vámonos, Tartón! ¡Vámonos! que me diga algo, culero. Se me va a tener que poner que es bueno. Se me va a poner tapate, se me va a poner. Hay que comprar un dron. Ah, hay que ver eso. La batería no dura, no. ¡Vamos, Tartón! ¡Vamos, Tartón! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Bien! 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 No se va a dar una chota en esta parte. ¿Apa' acá? Espero que la saque por lo menos acá. A ver, yo la tapo en la dota y la paté. Que vigilante, culero. Vete más acá, Turco. Vos más allá, que no veo con la cámara. Levantaron un toque, última. ¡Vamos! ¡Vamos, Tartón! ¡Vamos, Tartón! ¡Vale! ¡Cero, dos! ¡Ey! ¡Vamos! Veo, veo, veo! Ay, ahora quede con la cámara cuidado ¡Presione la patada! Yo estaba en el primer tiempo cuando era el segundo llego culado Yo estaba en una pija cuando filmaba el nudo Vamos a analizar este esclavo Ay, me confundí, estaba haciendo zoom y quería alejarme 3-0 Yo en 20 casi El primer minuto y medio está cobrado Porque toqué pausa y empecé a grabar el nudo ¿Estás en serio? O sea, quedó un minuto y medio por ahí y después el otro Pincha Sabe los cortes para que después no te hagan analizar la salida, bolu ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! 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 Yo me dejo el turco, cuidado, el turco no se va a dar esta noche ¡Ahhh, me estas jodiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que escuchar a la cámara, le regal el agujero, mirá. Tiene que ponerte en el medio donde está el cañito. ¡Gracias! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Uy! ¡Se me cayó la cámara! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Abrí la cancha! ¡Loco! Va a tener que decir vos, que es un desastre ¡Bien Milo! ¡Bien Milo! Hice como bien y se me giró la cámara para atrás. Bien Pablo, bien Pablito, bien Milo, bien Chico, bien, ¿te acuerdas? Bien Pablo, bien Datín, bien Leo, bien Choco, bien, ahí va. Si no se te descansa el brazo, te lo voy a tener. ¡Vamos Pablito, vamos! ¡Dale Piela, dale! ¡Vamos Lujita! ¡Vamos Lujita! ¡Jico afuera! ¡Jico afuera! ¡Vamos Lujita! ¡Vamos Lujita! ¡Vamos Lujita! ¡Sate,ate,ate! ¡Que salga el taqueador! ¡Es penal, burro! ¡Muy bien la presión! ¡El 5 tiene que salir, Sebastián! ¡Que salga el 5, Sebastián! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Guillermo! ¡Bien, Coco! ¡Faca! ¡Más de tu lado! ¡Faca, dale! ¡Dale! ¡Sonrisa! ¡Más de tu lado! ¡Bien, Guiñez! ¡Dale, Fabry! ¡Dale! ¡Bien, Guillermo! ¡Dale, sonrisa! ¡Dale! ¡Vamos a todos, dale! ¡Quietos, no, quietos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Qué arrebeca! ¡Vien, la voz! La amarilla, turco, ¿vos lo ves? ¡Le saca el brazo! ¡Ey, ey, ey! ¡Me va a dar más de acá! ¡Vos saca el brazo, papá! ¡Me va a dar más de acá! ¡Ah! ¡Me va a dar más de acá! ¡Me va a dar más de acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, Paco, ahí! ¡Bien, sonrisa! ¡Dale, tantón! ¡Bien! ¡Dale, dale, ganá, 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 ganá! ¡Pie, pie, pie, pie! ¡Muy bien! ¡Pie, pie, 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 pie! ¡Muy bien! ¡Pique y sale, pique y sale! ¡Bien! 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 ¿Cómo está? Por lo menos Algo de la porra ¿Cuántas marcas? No tengo idea ¿Y por qué marcas? ¿Y por qué marcas 6 minutos? Uh, la cagamos de nuevo cuando fue eso ¿Vos decís? ¿Por qué tocaste el rojo o el de pausa? El de pausa No, debería ser ¡Qué payaso! ¿Quién? 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 ¿Quién me dijo que se lo paraba 2 o 3 veces? Sí, lo escuché 4 veces Estúpido ¡No! 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 ¡Sin infracción! ¡No! 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 No te cerres, Rodri, no te cerres Que no tienes piedra Que no tienes piedra Bien, bien salido, bien No, 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 no Maestro, que no tiren piedra Otra vez paró el partido Para sacar a aquellos allá atrás, mira Que payaso, que ya Es insoportable este cabrón No, no se puede Pincha huevo, que es este, va No, no se puede No se puede ¡Suscríbete! ¡Para atrás! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! ¡Qué fallado es esta, bro! ¡Bien, Bruno, bien! ¡Nicolás! ¡Nico! 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 ¡Nico, no te salgan los que están aportados! ¡No te salgan los 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 aportados! ¡Che, eso no es penal, boludo! ¡No te salgan los aportados! ¡Tengo menos pulso que no sé qué, boludo! ¡No te salgan los aportados! ¡No te salgan los aportados! ¡No te salgan los aportados! ¡Atrás! ¡Atrás! Se están pegando firme, boludo. Pero es que el problema es el árbitro. Si no es firme, es lo que cobra. ¡Atrás! 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 Cuidado, apriate acá, Luf. ¿Costa? No, boludo, si no pasa nada. Si no se me cansa, el tema es el pulso que se me mueve con todos lados. ¡Atrás! ¡No eres rentabilita! ¡No entendemos esto! ¡Ketsically ya tenemos! ¡ ώies! ¡Fuera! ¡Vamos, que cuanedas ya tenemos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Que cuanedas ya tenemos! ¡Porque no quiero tuber дня! ¡Quieres que bowl country! ¡Te cuesta! ¡Por que no queremos cadre cuando sig Jennay facility! ¡¡Back향! ¡Vamos, que cuan el aporte! 7...7? fue otra vez, al de allá de la esquina, no se si se la han visto ah, de 1 si te hace eso y yo, vamos a andar si era 5 metros o cada una ¡Arriba, Pablo! ¡Arriba! ¡Asistencia, Seba! Menos más que se dio cuenta que no puede hacer todo solo, ¿eh? ¡Arriba! 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 ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 ¿Qué hizo? ¡No muebles! ¡No muebles! ¿Qué es lo que hizo? Ahí, derrumbó el mal. ¡Espera! ¡Estás jodiendo! ¡Vamos, ahora, Nico! ¡Vamos a trabajar! ¡Lo doles! ¡Como lo veo, Iskari! Claro, tengo que... Me pongo... Me pongo... Pongo... Pone... De pésima manera, ¿no? No. ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡No! Arriba, 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 compi. ¡Paciencia, Choco, paciencia! ¡Paciencia! ¡Ahora sí, ahora sí, Choco, ahora sí, ahora sí! ¡Puta, qué penal choto que hace, la concha, la loca! ¡Ahorita, Pablo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos, Tato! 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 ¡Arriba, Bruno! ¡Arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No volvió, Sebastián y Opsay. Igual es buenísimo. No volvió, Sebastián y Opsay. 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 Arriba la pared, arriba, Matías. Ya entra Lechuga, ya está adentro. No volvió, Sebastián y Opsay. 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 Terminan acá las piedras cuando le pegás con el palo. No volvió, Sebastián y Opsay. 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 ¿Quién es el perro, culado? ¡Fuuu! Queda un minuto Lindo, boche ¡Buena, Nico! ¡Ay, qué bueno, mío! ¿Vale, esa hora se te cansaba, eh? No, pero soy malísimo ¡Pablito, ahora, dale! ¡Dale, Messi! Me doy cuenta de que estoy mirando así, culado No estoy mirando acá, está acá en mi lado ¡Cortá, cortá, pichis! ¡Hac ¡Vuelte arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 El final es muy chato. ¡Arriba! 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 Bien, Alvarito, bien, hay que seguir igual, dale Bien, bien 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 Bien, hay que empezar a aparecer, bien Bien Dale, dale, dale No Abre Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Anda, Corri! ¡Anda, Corri! ¡Habralo lejos! ¡Habralo lejos! ¡Habralo lejos! ¡Evicente! ¡Anda, anda! ¡Anda, lejos! ¡Aquí a la pelota! ¡Evicente hecho! ¡Dale, equipo! ¡Evicente! ¡Se matira! ¡En el lugar, en el lugar, Gonza! ¡En el lugar! ¡En el lugar, Leo! ¡En el lugar! ¡Ordenate! ¡Aquí a la pelota! ¡Ahí estamos bien! ¡Ahí estamos bien! ¡Vamos arriba ahora! ¡La amarilla! ¡Aquí a la pelota! 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 ¡Ey! ¡Pero no sé si fue upside o el penal o qué! ¡No estábamos echándole un buen track! ¡Si era upside no tiene sentido! ¡Si era por eso, sí! ¡Pero parece que fue en el radio! ¿Estás cansado? No, por ahora me molesta un toque Pero no tengo molido, digamos Pero en serio, va a parar el partido Con una pectura Con una pectura ¡Dale, Juancho! ¡Vamos, Bruno! ¡Vale, Mauri! ¡Concha de la lora! ¡Vale! ¡Vale, Mauri! ¡Vale! ¡Armate, Mauri! ¡Armate! ¡Ah, la reputa, mamá! ¡Es Amarilla! ¡Atrás, Nico! ¡Atrás! ¡Amarilla! ¡Es lo mismo! ¡Amarilla! ¡No, tú no vas a mirar los palos, boludo! ¡No va a tomar, guacho! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Sí, sí! ¡No, cual casi! ¡No me dio! ¡Vamos, Juli! ¡No le puse de pausa, no! ¡Vamos, Juli, vamos! ¡Ya fue aquí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Duro, Juli! ¡Duro, durísimo! Esperanza, Juli! ¡Le puse de auto! ¡Mi búsqueda de Uno! ¡Mi búsqueda de Uno! ¡Adiós! 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 ¡Antí! 6, 5, bruto. ¡Metete! ¡Metete! No sé, es una goma, boludo. 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 No sé, es una goma. No sé, es una goma, boludo. 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 No sé, es una goma. No sé, es una goma. No sé, es una goma. ¡Saltá, Nico! ¡Saltá, Nico! sin infracción jugá Navi, jugá ay que pase la concha de la lora no, mira el penal no, mira el penal no, mira el penal no se retiró 23 ay la puta le entró como norte dale Gonzalo, dale porra 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 ¡Bien, Mauri! 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 ¡Apretalo! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale, Nico! ¡Aquí curva, chico! ¡Aquí curva! ¡Vamos nueve! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Abrite, Pablo! ¡Ven, subí! ¡Ven, subí! ¡Ven, subí! ¡Ven, subí! ¡Arriba, adentro! ¡Hay que jugar! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Mueve! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Chico, esta jugada marca mal el tiempo! ¡No puede ser que llegamos a Fernando! ¡Porque nosotros no hemos parado, boludo! ¡14 minutos ya! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¡Ven, saló! ¿O ese cronómetro esta acelerado? ¡O este esta marcando? ¡No, queda poco! ¡Yo marqué, yo filmé 17! ¡Ah, y lo paraste! ¡No, no lo paraba! ¡Si te la di, seguiste filmándosela ahí! ¡Claro! ¡Glor para mí, Adori! El momento, el momento de cerrarlo, Choco. ¿Cuántos minutos teníamos? Llamaron 32. ¿Rentón? 32, cerrado. Y ahora. ¡A ver! ¡Buenos días! ¿De qué jugó, le dije? ¡A fuori el Capadano, volta! ¡A fuori el Capadano! ¡Tiene unos días, eh! ¡Está basado, eh! ¡Ciché! ¡Ciché! ¡Cacte con el Botón, por qué se tiene! ¡Dale! 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 ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Venga, dale! Es que el culpable todo esto era... No te podes tirar sin rack, saca a María ya, entrá. Pero si se saca a María por una piña, imagínate porque va a tener un rack. Te va a regalar un café el camino. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cinaremos, dale! ¡Cinco minutos, juega! ¡Cinco minutos, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, salgamos! ¿Qué estamos haciendo? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Van a estimar a alguien! Paso, Tutín. No vale. ¿Le va a pegar alguien a la cabeza acá? No importa, ahí quién es. Se lo están teniendo por el partido. Le van a pegar alguien acá abajo. Cuidado con la espera, Tutu. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Uy, no sé si lo filmé, Corea. Uy, se vanen. 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 Bruno, no, mirá todos los que son afuera. Uy, se vanen. 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 Uy, se vanen.